Este es un grupo especial porque son chicos que vienen de distintas escuelas y localidades a realizar una pasantía en la Facultad de Ciencias Exactas, que ya la están transitando y esta semana se termina. Entonces, como parte de esa actividad, nos convocaron a nosotros, la gente del área de comunicación académica, para acompañarlos y contarles en qué consiste la propuesta educativa de nuestra universidad, los servicios y conocer el interior. Y bueno, son chicos que están terminando el secundario de Achiras, Carnerillo, Adelia María, General de ESA y de Río Cuarto. Así que muy asombrados así, porque no conocían, salvo algunos, por alguna actividad específica, pero bueno, siempre sorprende, ¿no? Conocer nuestra universidad, que es grande y tiene tanto para ofrecer. ¿Hubo alguna área, alguna cuestión que les llamó particularmente la atención? ¿Consultaron algo? Sí, consultaban sobre las carreras, sobre los servicios, el comedor les llamó mucho la atención, también las facultades que conocimos del interior, de algunas facultades, como siempre becas, les gusta saber y preguntan. Y bueno, ahora que estamos acá en el canal, en nuestro canal, es totalmente sorprendente, hasta para los profesores que acompañan.